Hola que tal amigos bueno como ya vieron en el título de este vídeo pues hoy les voy a mostrar como edito pues las fotos para mi instagram y demás redes sociales si aún no me siguen bueno aquí en la caja de descripción les dejo todas aprovecho este momento pues para agradecer a todos los que siguen dejando su like y siguen pues apoyando estos vídeos bueno pues como habrán visto hace cuatro días que no subo vídeo porque pues he estado un poco enfermo con todo no amigos aquí no venimos a hacer show aquí pues a lo que venimos no les quiero hacer perder su tiempo rápido aquí aparece la pantalla de mi móvil bueno aún no aparece porque todavía no lo tengo en la mano y ahora sí aparece la pantalla de mi móvil bueno amigos primero que nada lo que vamos a hacer pues nos vamos a ir aquí a la play store vean bueno pues yo tengo pues android aquí pues vamos a buscar snapseed así se llama este pues la aplicación que que vamos a usar el día de hoy vean como yo ya la tengo pues ya sólo me aparece abrir ya en caso de que ustedes no la tengan sólo le dan en instalar y ya bueno pues ya que está instalada la aplicación bueno yo aquí me voy a mi galería y aquí tengo unas fotos ya pues pues precargadas no ya tengo aquí algo listo pues para mostrarles cómo editar vean pues como vieron en la vista en miniatura pues ya tenía unas muestras del antes y el después pues aquí no es ningún truco no es nada del otro mundo aquí les vamos a enseñar de la manera más fácil cómo hacer esto vean pues esta foto me gusta de hecho la tengo en mi perfil en mis redes sociales igual aquí en youtube y en instagram bueno pues aunque la foto yo la veo pues ya se ve bien a mí me gustó pues todavía le podemos dar otros toques aquí por ejemplo pues le vamos a dar más brillo en unas partes donde se ven un poco oscuras pues rápido abajo le damos en compartir o lo podemos abrir directo desde la aplicación de snapseed bueno pues le damos compartir con snapseed y se abre con la aplicación vean aquí de entrada aquí abajo en la parte izquierda aparece dice estilos y la parte derecha dice herramientas y nos aparecen bastantes herramientas vean pues son muchas ahí deslizamos y son bastantes bueno pues en estilos podemos seleccionar de los que ya están pues por default que ya tienen pues diferentes tonalidades precargadas pero pues vean ahí cómo se ve ese pero pues a veces no se ajustan mucho pues a la imagen vean este cómo se ve vean este me gusta eh amigos la verdad este me gustó a ver pues vamos a darle en aceptar y vean amigos la foto antes y la foto ahora se ve chulada no vamos a darles otros retoques pues la verdad esto es improvisado eh pues no es nada de como ya tengo que tenga pues ensayados que efecto le vamos a dar o algo así la verdad pues aquí todo es en tiempo real está en vivo pues le vamos a poner los ajustes pues para que se vea bien no bueno pues aquí nos vamos a herramientas y me voy a ir al al primer icono que son dos circulitos un circulito con un puntito dice selectivo lo presiono y ven que nos aparece como una lupa entonces yo ahí selecciono pues parte de mi cara y con los dos dedos así abrimos como si estuviéramos ampliando la imagen y ven que se hace como una especie de círculo y nos pinta pues pues parte de la piel no bueno aquí lo que voy a hacer es a toda esta zona que seleccione pues solo deslizó con el dedo hacia arriba o hacia abajo y nos aparecen unas opciones aquí por ejemplo nos vamos a saturación y hacia la izquierda le quitamos y hacia la derecha le ponemos en este caso le voy a quitar porque no me gusta como se me quede yo así como que muy rojo vean si se dan cuenta pues la saturación solo aplica a la parte que seleccione toda la demás parte de la foto pues se queda igual pues aquí le quité saturación igual podemos seguir deslizando y de una vez aplicar brillo vean pues como se ve ahí bueno pues a mí me gustó vamos a darle otra vez en herramienta selectivo y vamos a quitarle un poco de tono rojizo acá abajo en la parte de la mano bueno pues ahí ya igual me gustó vamos un poco más de brillo y vean pues si la verdad me gustó ahora pues al cielo le vamos a dar un poco pues más de color azul por esta parte de acá le damos en saturación y vean amigos como se pinta de azul bueno pues ya suponiendo que este es nuestro resultado final porque les quiero mostrar otros ejemplos sólo en la parte superior izquierda le damos en listo y nuestra foto ya se guardó ahí con todos nuestros efectos listas para subirla pues a nuestras redes sociales y si ven el ejemplo pues vean amigos aquí está el antes y aquí al lado aparece el después pues si se nota la diferencia no pasamos rápido al siguiente ejemplo vean amigos pues aquí tengo otra foto igual pues ahí estoy paseando pues en calles de la ciudad de méxico igual la foto pues me gusta como se ve pero pues le podemos dar otros retoques vean por aquí abajo pues le estoy poniendo por ejemplo el pop que este igual nos da pues ya unos ajustes preestablecidos vamos a dar en aceptar con ese igual nos vamos aquí en perfección de imagen le damos un poco más de brillo le damos un poco más de saturación vean amigos como cambia de colores vean le podemos subir todo le podemos bajar esto ya depende de nuestra creatividad y pues de nuestro gusto como nos gusta y que se vea la foto no bueno pues a mí me gusta así que se vean como los colores pues muy vivos no pero pues eso afecta en parte de nuestra piel y pues se ve raro no que nos veamos todos rojos entonces ahí le acerco igual como le hicimos en la foto anterior y únicamente le quito saturación a pues partes de la piel para que se vean pues más normales vean ahí si se dan cuenta pues ya me veo bien con la piel normal y por acá arriba todo se ve pues muy colorido con la saturación que le pusimos en caso de que quisiéramos hacerlo por partes podemos seleccionar aquí con la lupa seleccionar todo el cielo y pues darle toda la saturación vean amigos como arriba cambia el cielo pues de un azul como claro a un azul más fuerte igual si quisiéramos que las nubes se vieran más blancas igual con el mismo selectivo seleccionamos las nubes vean como en automático se selecciona todo pues le damos más brillo vean todo depende cómo queramos jugar con eso a mí me gusta mucho darle brillo en partes pues de la superficie a veces de la plataforma estoy parado y me gusta cómo se ve bueno pues esta foto igual así la voy a dejar ya me gustó cómo se ve y vamos a pasar al siguiente ejemplo pues para mostrarles otras herramientas que tiene esta aplicación bueno aquí vemos ahora pasamos a esta foto vean igual pues está ahí saltando como que estoy volando pues esa no tiene ningún truco esa me la tomaron pues en el aire vean aquí le vamos a dar pues este efecto de pop igual es uno de los que comúnmente ocupo vean pues ya la imagen vean el antes y el después pues ese efecto me gusta porque siempre las las arregla casi casi bien como me gusta vean de este lado aquí se ve pues una persona se ve un codo se ve una mochila comúnmente cuando salgo a pasear pues mis amigos que me toman las fotos que me hacen el favor de tomarme las fotos pues no se fijan mucho en ciertos detalles que yo si me fijo y pues al final de cuentas pues ahí así las dejo no ya no digo nada pues ya me vengo con mis fotos así como están porque sé que con esta aplicación u otras las puedo editar por ejemplo si la foto sale muy oscura si sale con personas o demás puede ser que las voy a poder arreglar vean aquí como fácilmente vamos a poder quitar de este lado pues a esa persona aquí nos vamos a herramientas y aquí hay como que un parchecito dice corrector vean dice corrector bueno pues en automático sólo seleccionamos la parte que queremos que corrija y la borra amigos como por arte de magia vean vean amigos pues no sé ustedes pero sólo porque yo sé que ahí la edité que había una persona pero en realidad ni se nota amigos vean pues ya la imagen ya está vamos a darle en aceptar vean como estaba antes y como está ahorita como ven amigos igual pues ya podemos seguir dándole pues efectos que les mostré aquí vamos a darle pues un poco más de claridad se quita un poco de contraste para que se vean más firmes los colores igual el cielo lo vamos a poner pues un poco más más azul no más colorido sólo nos vamos a saturación y vean qué les parece ahí amigos tampoco hay que exagerar de los efectos pero pues la verdad este si están muy padres vean pues ya le damos en aceptar vemos el antes y el después la verdad pues sí sí me gusta cómo quedó la imagen bueno pues le damos en listo se guarda la foto y la tenemos lista pues para publicar en nuestras redes sociales igual les muestro rápidamente otro ejemplo vean por aquí tengo esta que ya tenía pues precargada bueno pues para hacer el efecto anterior de borrar por ejemplo aquí tenemos este botón de basura primero le damos este filtro que es el pop de los que están hasta abajo le damos en aceptar bueno yo le doy el pop porque ese a mí me gusta bueno aquí le damos en el corrector y vean amigos tocamos el bote de basura y se desapareció esto parece magia amigos de verdad pues esta aplicación yo se la recomiendo sé que hay bastantes incluso pues photoshop y todo photoshop móvil y demás pero pues esta yo se la recomiendo porque está sencilla de utilizar y porque es gratis amigos esta pues la tienen solo se meten a play store o app store la descargan y ya la pueden utilizar las demás como son este lightroom o como son disco pues tienes que pagar una anualidad amigos y pues la verdad pues si no nos dedicamos profesionalmente pues edición de fotos pues no nos vale andar pagando pues licencias pues anuales amigos vean pues aquí le vamos a dar más color al cielo que se ve un poco más azul vean como lo vamos a recuperar vean pues ahí se ve un poco igual pues por acá abajo le damos un poco de brillo a la plataforma como les había dicho vamos a darle un poco de brillo pues aquí a todo el escenario igual un poco de saturación porque se vea un poco colorido y pues esta herramienta bueno esta aplicación tiene bastantes herramientas podemos recortar la imagen amigos vean pues hay que salga solo yo igual por acá arriba tiene una opción una flechita y unos triangulitos pues nos podemos regresar vean podemos revertir deshacer y pues ahí está nuestra imagen igual pues podemos ponerle en perspectiva y podemos este pues nuestra imagen la podemos la podemos mover amigos vean como en automático se recrea como si la foto me la hubieran tomado desde otro ángulo amigos vean pues la verdad que esta aplicación está de 10 vean aquí como pues le vamos dando efectos para que vaya girando la imagen incluso amigos bueno ahí le damos en aceptar incluso podemos hacer nuestra imagen más grande vean por ejemplo aquí trae una opción que se llama expandir vean estos como cuadritos de acá que dice expandir a la derecha amigos bueno pues aquí le damos que tanto la queremos agrandar la imagen y en automático pues nos recrea la imagen como pues la inteligencia artificial de esta aplicación nos lo recrea vean pues si se alcanzan a ver detalles en la derecha y todo pero pues igual con otras imágenes nos funcionaría muy bien bueno pues aquí ya depende de ustedes de su creatividad pues aquí como jueguen con la aplicación igual pues tiene este tiene stickers tiene contrastes tiene infinidad amigos de cosas igual aquí puedes agregar tus textos y todo vean pues trae aquí varias opciones y demás para el instagram ahorita que están pues de moda pues los instagram stories y todo eso amigos pues esta aplicación es de las mejores y la más completa que he visto bueno pues si les gusta este vídeo pues dejen su like si llegamos a sin likes pues voy a hacer la segunda parte amigos mostrándoles pues otros efectos un poco más avanzados porque pues ahorita ya se está haciendo un poco largo el vídeo y solo les quería mostrar pues algo de lo básico pero que es muy útil amigos sin más por el momento les mando muchos saludos y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo bye bye y y y y y y y y y